Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy vamos a analizar el preludio número 12 titulado Minstrels de Claude Debussy. Fue compuesto junto con los otros 11 preludios que forman su volumen 1 entre los años 1909 y 1910. Es importante conocer el significado del título ya que éste hace referencia a un ambiente que la obra intenta recrear. Concretamente hace referencia a un género teatral y musical estadounidense en el que la música de origen negro era interpretada por actores blancos con la cara pintada de negro. Se cantaban y bailaban canciones de forma cómica y con connotaciones muy racistas. Parece ser que como señala el musicólogo Stephen Walsh en la biografía Debussy, un compositor de sonidos, el propio compositor escuchó una noche de 1905 a las puertas de un hotel a unos payasos con las caras pintadas de negro. Esto pareció inspirarle un ambiente que quiso plasmar en este preludio. Stephen Walsh añade también sobre el preludio que refleja la obsesión por el circo y el music hall del arte francés a finales del siglo XIX y principios del XX. El payaso como imagen contrapuesta al ensimismamiento del romanticismo. La pieza es una vil collage de números musicales. Así que vamos a ver cada uno de esos números musicales cómo se plasman en este preludio. Al tratarse de una obra de estilo impresionista, el análisis que os presento está centrado en otros elementos distintos al fundamental de la tonalidad como es la armonía. Ahora nos centraremos más en el resto de parámetros, melodía, ritmo y texturas. A partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. En cuanto a la armonía, cabe señalar que no es funcional. No podemos ir analizando acorde por acorde y escribiendo sus grados en números romanos porque no es propio del estilo. Una de las características principales de la escritura del compositor francés y del impresionismo es precisamente desligar los acordes de sus habituales funciones tonales. Es decir, que los acordes se usan e importan por su sonoridad, por el color que aportan, pero no siguen una sintaxis tonal de tónica, subdominante y dominante. Centrándonos ya en el inicio del preludio, Debussy presenta en esta primera frase A1 un material melódico rítmico. Como tantísimas obras del compositor francés, esto también es un ejemplo de coherencia y desarrollo, de crear una pieza entera a partir de pequeños elementos o detalles. Viendo la frase A1 se puede observar que presenta un tema que se va desarrollando y ampliando cada vez que se repite, generando una estructura interna de semifrase de 1 más 1 más 2. De hecho, en cuanto a su dinámica, esta parece reafirmar que la línea melódica va creciendo para, justo en el final, desvanecerse. Pero volviendo al material compositivo, ¿cuál es la idea musical principal de la obra? Pues el motivo 1, que aparece en el compás 1. De él se pueden extraer varias herramientas del análisis, que posteriormente irán dando coherencia al resto del preludio. Primero, la interválica que aparece en el M1 es crucial. Contiene dos sextas mayores desplegadas a partir de los dos acordes en forma de adorno. Dos segundas mayores en el inicio melódico del re, mi, fa sostenido. Y además, la que se produce en los acordes de adorno entre sol, la, si y posteriormente entre el re, do, si bemol. Tenemos, por tanto, tres tetracordos mayores. Más adelante, estas segundas mayores derivarán en la escala hexátona o de tonos enteros. Y por último, la quinta justa que encontramos de forma reiterativa en el bajo. Segunda característica, el contraste entre los acordes, ya que los adornos despliegan un acorde sol mayor y después uno de si bemol aumentado. Tercero, el paralelismo que se produce, precisamente, entre los dos acordes anteriores y que más adelante veremos y le pondremos un nombre a dicho proceso. Cuarto y último, aunque más difícil de ver. Se puede decir que entre la armadura y el primer acorde hay una centralidad sobre la nota sol. En ese contexto de acorde, la nota MI, que es una nota de paso en realidad, también se podría considerar como una sexta añadida al acorde de sol mayor. Sí, está con calzador, pero más adelante veréis cómo tiene sentido. En cuanto a toda la frase A1, ésta refleja el primer número musical que al final de la obra, a modo de cierre cíclico, volverá a aparecer. Aunque la obra no sea tonal, en su sentido clásico-romántico, ello no implica que en Debussy podamos encontrar ciertos puntos cadenciales, como el marcado con un círculo. No será la primera ni última cadencia del preludio. Tras la frase A1, aparece la siguiente idea musical, que parece totalmente nueva. La he denominado como A2. Con una indicación de tempo y características rítmicas distintas, parece representar el siguiente número musical. No obstante, aunque el material parece nuevo, podría considerarse un desarrollo de lo anterior. Veamos por qué. Nada más comenzar, vemos unos acordes alternados compuestos por dos notas a distancia de segundas mayores. Sí, el intervalo que antes habíamos mencionado. De hecho, con las mismas notas que el M1, a saber, Re, Mi y La, Si, que aparecían en el acorde adorno, y que podéis ver en la partitura aumentada de arriba a la derecha. Justo después, aparece lo que he denominado como M2. Su característica principal es que es un elemento melódico y está formado por el despliegue de un acorde sol mayor con sexta añadida, es decir, las notas sol, si, re, más el mi. Otra explicación sería determinar que el M2 es el despliegue de una escala pentatónica, que por cierto, más adelante volverá a aparecer. Aunque esto tampoco es nuevo, puesto que ya lo habíamos mencionado al principio. Le he denominado M2, porque más adelante tendrá cierta importancia como los compases 14 y 15. Ahí aparece de nuevo el motivo 2, el M2, de forma vertical, con acordes que poseen también sextas añadidas. Cabe señalar dos detalles más que serán determinantes en las características de la sección B. Por un lado, el bajo que se produce en los compases 14 y 15, antes citados, que alterna las notas DO y LA, produciendo así una tercera menor. Por otro lado, el cromatismo marcado en azul, que en realidad se podría justificar como que ya se había producido en el motivo 1 del compás 1, entre los acordes de adorno desplegados y sus notas SI, SI, B. Pero es aquí donde suena y se percibe con más claridad. Como había ocurrido antes, Debussy recurre a un proceso cadencial clásico para marcar el final del fraseo. Tras esta cadencia auténtica, comienza la frase A2'. No obstante, a partir del compás 26, la frase se transforma puesto que cambia de escala. La abundancia de alteraciones nuevas en forma de bemoles desvía el centro de la nota SOL hacia MI bemol, a distancia de dos tonos, o tercera mayor, ¡qué casualidad! Y ello, sumado a la progresión que encontramos entre los compases 28 y 31, hace que este pasaje se convierta en una transición. Además de reutilizar los motivo 1 y motivo 2 para elaborar el material de esta repetición de frase, también encontramos la construcción de la progresión basada en el compás 3. Esas 4 semicorcheas de la frase inicial sirven a Debussy para realizar uno de los elementos más característicos de una transición, la progresión. Dinámicamente, la frase posee una gran direccionalidad hacia el final. La progresión viene acompañada de una dinámica en crescendo que alcanza un forte último. La progresión anterior finaliza de forma abrupta, con un silencio dramático. Tras dicha pausa, un breve enlace melódico, derivado, como ya habéis supuesto, del M2, el motivo 2 conecta la transición a la nueva sección B. Con ella, pues, se inicia un nuevo número del teatro musical con la indicación de moqueo, que significa con burla o burlón. La sección B comienza con el bajo en pianísimo, en articulación picada y en un registro grave del piano. ¿Os acordáis de esas terceras menores que mencioné que estaban en el motivo 2 de los compases 14 al 15? Pues aquí reaparecen como acompañamiento de una melodía que es en parte nueva, pero construida sobre un cromatismo, que también habíamos señalado en unas diapositivas más atrás. El resultado de esta combinación de características es una sección B, aparentemente nueva y contrastante con lo anterior. Entre los compases 37 al 39 encontramos una serie de acordes que están todos en primera y segunda inversión en la mano derecha del pianista. No llegan a ser acordes paralelos, pero podríamos considerar este fragmento como un pasaje de mixtura, un tipo de homofonía que se caracteriza por presentar acordes de forma paralela, como una serie de sextas. En cuanto a la organización del material sonoro, las notas responden a una escala hexátona, o también llamada escala de tonos enteros, ya que en este pasaje, de los compases 38 al 42, encontramos las notas si bemol, do, re, mi, fa sostenido y la bemol, todas ellas a distancia de tonos, que le dotan al fragmento de una sonoridad muy característica y enigmática. Y aparece así la siguiente sección C. Se puede observar como las semicolcheas internas que se interpretan con las dos manos son el tema principal A1. Aunque se presenta con una apariencia distinta y elementos reutilizados, como el despliegue de tres octavas de la mano izquierda que ya usó Debussy como adornos de la sección B, esta sección C es como un nuevo número musical. Su mezcla de elementos produce una sección nueva, aunque con un carácter de transición. De los compases 50 al 57, con una clara homofonía que presenta acordes en bloque y con una voz superior que se podría catalogar como un despliegue de la escala pentatónica, se realiza una progresión. Dicha progresión le da una función de transición a esta sección C. Tras esta aparece un gran enlace melódico, aunque en este caso su principal característica es sin duda el ritmo. Ya lo especifica el propio compositor con la indicación de cuasitambouro, que quiere decir casi tamborir o casi como un tambor. Este pasaje podría considerarse como otro número musical, uno puramente rítmico. La vuelta a la sección A' no es del todo clara. El personaje principal A1 ha sido transformado. De su apariencia claramente diatónica del inicio del preludio, ahora se presenta como una nueva línea melódica cromática. A pesar de ello, el final del mismo se mantiene con las notas SI, LA, RE. Final con el que por cierto realiza una especie de repetición como un efecto eco o ampliación en los compases 67 al 69. Pero, espera un momento. ¿Esa transformación cromática del tema proviene de algún lugar? Pues claro, el cromatismo que ya apareció en la sección B e incluso antes y brevemente en la sección A. También, el motivo 2 sigue apareciendo pero ahora su función es casi la de enlazar melódicamente ideas del motivo 1. Debussy recurre a su habitual técnica de collage mediante una suerte de polifonía de eventos para generar las texturas y aglutinar así las ideas formando un todo coherente. Incluso en el último compás, el 77 de la frase, aparece de nuevo esos adornos de despliegue de octavas que habíamos mencionado anteriormente. Para finalizar, Debussy presenta esta coda que, por su manera de síntesis de ideas o collage de motivos, como ya habíamos mencionado, ya presentados en toda la obra, la hemos denominado como un epílogo. Como podéis observar, encontramos una acumulación de ideas. Primero, vuelve el motivo 1 como elemento melódico principal, construyendo lo que era la frase 1. Segundo, aparece el motivo 2. Y tercero, entre el motivo 1 y el motivo 2, se reutiliza como enlace melódico-rítmico el fragmento anterior del tambor. Armónicamente hablando, para finalizar la obra, Debussy recurre a una cadencia plagal de 4º-1º, típica de su lenguaje y con una marcada sonoridad modal. Pues así concluyo este análisis, aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento formal. Se trata de un preludio con una estructura libre, aunque si se considerase la sección C como una pura transición, y no simplemente como una sección con esa función, estaríamos ante un liternario ABA'. A modo de conclusión os comento algunas características que hemos visto ligadas tanto a Debussy como al estilo impresionista. En cuanto al estilo compositivo, el uso de acordes sin función tonal, los acordes paralelos o mixturas, uso de dinámicas muy sutiles y suaves, el uso de texturas contrastantes que ayudan a definir la estructura, y la combinación de ideas a modo de collage. En cuanto al material compositivo utilizado en este preludio, en concreto, destacamos el desarrollo de las pequeñas ideas o motivos musicales, así como sus características melódico-interválicas. El uso de escalas no tradicionales durante el preludio como han sido la escala hexátona o de tonos enteros, y la pentatónica. Y por último, el uso de las cadencias plagales o cadencias auténticas en ciertos puntos de inflexión melódica. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.